Lanza conmigo Lanza conmigo La mano arriba Sube una sola A media vuelta Lanza conmigo No me canse ahora Que el roso empieza Nueve la cabeza Lanza conmigo Quien puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso Que al bailar te controla tu cadena Y ese fuego que quema fuerte en ti lento Que el roso empieza Con una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude el roso No me quites ahora Que el roso empieza Nueve la cabeza Y sacude el roso Lanza conmigo Y sacude el roso Y sacude el roso empieza Que el roso empieza Quiere 50 El roso empieza No me quites ahora La mano arriba Y sacude el roso objeto Y sacude el roso ya